Una mujer decidida que no tiene miedo de lo que digan Ella es una dama muy fina, gran empresaria que muchos admiran Tiene tratos con un narco, con el capo más buscado Y de él tiene todo el respaldo, pues de ella se ha enamorado El mero Badiraguato es el jefe del que les hablo La policía estaba esperando un error para capturarlo La cita estaba programada con aquella empresa Y fue justo en Sinaloa, donde se vieron las caras No sabían lo que se inspiraban Cuando su reunión terminara, ya los tenían ubicados Su vida en minutos cambiaba Porque también las mujeres pueden Salud Luego de averiguaciones y varias investigaciones Personal de la Marina se encontraba en posiciones Todo estaba preparado para recapturar al Chapo Enfrente a viento a mano armada La gente del capo bien alterada No pudieron hacer nada Y ese día por la mañana Al líder del narco apresada Él se encuentra encerrado Y de la dama han sospechado Nada se le ha comprobado Seguirán investigando Hasta que les quede claro Así es como esto termina Miren quién lo diría Que por una cita La vida les cambiaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!